Con el propósito de regular la comercialización de productos en las ferias mayoristas del centro de acopio San José ubicado en Avenida Nueva Loja, además de atender el pedido de una gran mayoría de usuarios a fin de mejorar la calidad y ambiente de trabajo de nuestros agricultores y comerciantes y acogiéndonos al plan de gobierno denominado Yo Me Cuido, se realizará el cambio de horario en todas las ferias libres mayoristas. Se ha hecho un cambio en el horario, más que cambio se ha retomado la normalidad en cuanto al horario de la comercialización de productos en el centro de acopio mayorista. Entonces se ha ya comunicado y se ha informado a todos los agricultores y a los comerciantes de que a partir de este día lunes 26 de octubre se retoman las actividades a partir de las 4 y 30 de la tarde en adelante hasta las 10 y media de la comercialización y luego para el mantenimiento del espacio. Como saben y como es de conocimiento público, todavía estamos funcionando en la Avenida Nueva Loja de aquí de la Parroquia San José, producto mismo de la pandemia y a fin de precautelar un poco el distanciamiento de tomar las medidas de bioseguridad. Recordamos a quienes forman parte de esta feria y a los usuarios de la misma que desde el 26 de octubre, los horarios serán los días lunes, miércoles y viernes desde las 16 horas 30 hasta las 22 horas 30 para comercialización y desde las 22 horas 30 hasta las 24 horas se realizará el mantenimiento de la vía y espacios públicos por los usuarios de la feria. Se recuerda a nuestra comunidad que está estrictamente prohibido comercialización en lugares y horarios no establecidos. Evitemos sanciones. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Steam